Sálvame, Carlota Corredera anuncia el Poli Deluxe de Gustavo González. En vista de todos los ataques que ha recibido el paparazzi, Gustavo ha decidido participar en el Poli Deluxe. Sálvame siempre encuentra una forma de confrontar a sus colaboradores, no solo entre ellos sino también a información que dan en el plato. Pues no hay mejor manera de saber la verdad sino a través del polígrafo. Después de tener a varios de los colaboradores en esta posición, ahora es el turno de almohadilla Gustavo González. Podemos imaginar que la situación se ha tomado para confirmar todas las bombas que ha recibido el paparazzi. Ya que después de la partida de su pareja María la Piedra a supervivientes, el mismo lo ha pasado terrible, pues las acciones de la piedra le han causado muchos problemas dentro del plato. Sus compañeros de trabajo se han indignado por muchos de los comentarios de la piedra y por la falta de molestia por parte de Gustavo González hacia su pareja así lo corrobora la actitud que han tenido los mismos durante las emisiones del programa. Gustavo González en el Poli Deluxe La presentadora Carlota Corredera, vídeo, ha aprovechado la emisión de Sálvame para hacer un anuncio importante que es de interés para todos los colaboradores del programa, y es que después de una reunión con Gustavo González y la dirección del programa han decidido que éste participe en el Poli Deluxe. Carlota Corredera le comenta al paparazzi que la audiencia está de acuerdo con ello, ya que la misma ha aplaudido al recibir la información. Por su parte Gustavo González ha dicho que de verdad no tenía nada claro todavía puesto que se han dicho tantas cosas que no sabía si ésta era la mejor manera de resolverlo. Corredera le pregunta a Gustavo si él ha vetado preguntas, si ha pedido a los compañeros que no le hagan determinadas preguntas. El paparazzi responde que de todo lo que se le ha planteado ha habido solo dos cosas que tenían que ver con colaboradores. El colaborador aclara que ha pedido no hacerlas porque entiende la actitud que tuvo Mila Chiménez en el Poli Deluxe de Lozano. Carlota Corredera insiste. Carlota pregunta qué fue lo que sucedió con Mila. Gema sin dar oportunidad a González de responder comenta que no se involucre a los colaboradores, porque se expone la verdad de Gustavo y no la de ellos. El colaborador dijo que había preguntas acerca de Kiko Hernández, pero que no eran nada fuera de lo normal. Pidió disculpas por su actitud, expone que pueden ver que hay veces que se pone nervioso aunque no guarda rencor a nadie por todas las cosas que han desvelado sobre él y su pareja. Ahora solo queda esperar lo que depara el Poli Deluxe, vídeo, para Gustavo González y los demás colaboradores que participarán en el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!